Vizcaya es quer tierra de laco. Vizcaya es de izquierdas. Vizcaya es progresista. Vizcaya, a lo largo de décadas y siglos, ha demostrado su capacidad de articular diferentes luchas. En Vizcaya, nuestros ancestros se reunían en un movimiento protodemocrático, debajo de un árbol, las asambleas de los pueblos, hace siglos. En Vizcaya surgió el movimiento obrero en las luchas de las minas de Gallerta. En Vizcaya se gritó por primera vez la reivindicación de independencia para este pueblo. Incluso se gritó, Vizcaya, por su independencia. Pero esto no son solo cuestiones del pasado. En Vizcaya, las imágenes de la revolución feminista dieron la vuelta al mundo en las escaleras del ayuntamiento. En Vizcaya, los pensionistas levantaron sus bastones y plantaron cara a los gobiernos que querían condenarles a la miseria. En Vizcaya, los jóvenes se reunieron en el topagune de Lorrio para plantar cara, una vez más, a un sistema que les margina, que les niega las oportunidades, que les niega un trabajo digno, que les niega el acceso a la vivienda. Ayer, en un programa, en una entrevista, me decían que me presentara y me decían Di tu nombre, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. ¿Y por qué? Estás en política. Y dije, soy Iker Casanova Alonso. Nací en Baracaldo en 1972. Y estoy en política porque nací en Baracaldo en 1972. Y he vivido la industria, he vivido la contaminación, he vivido la lucha obrera, he vivido la inmigración, he vivido un pueblo que se construía sobre la Barça, pero siempre con dignidad. Y también he vivido, como habéis vivido muchos de vosotros y vosotras, el ocaso de una civilización industrial, el fin de la época de la industria que, con sus muchas miserias y explotaciones, también traía, por lo menos, trabajo para todos y todas. Y he vivido el abandono de comarcas enteras. Y he vivido como se ha dado la espalda a esa industria que traía prosperidad para sustituirlas por servicios, por precarización, por centros comerciales, por Amazon. Y ya basta. Vizcaya tiene que recuperar lo mejor de su pasado. No queremos vivir como nuestros padres y madres, como nuestros abuelos y abuelas, que sufrieron una brutal opresión, que no vivieron excepcionalmente bien. Pero sí queremos tener su dignidad, su conciencia, su capacidad de organización y su capacidad de lucha. Para proyectar esa dignidad y esa conciencia colectiva hacia el futuro y para recuperar lo mejor de nuestro pasado.